Sos un hombre de muchos años del fútbol, jugaste acá en Chilecito, en diferentes lugares, ya te saco de defensores. ¿Cómo ves esto que está pasando desde lo dirigencial? Por ahí, ¿les molesta un poquito a ustedes no saber que no hay fechas para inicio de torneo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le pedirías a la nueva dirigencia de la liga? En primer lugar, yo creo que si ponen... no soy quien para pedir nada, ¿no? Porque obviamente me gusta el fútbol, me gusta... ¿Qué esperás? ¿Qué deseas? Y deseo que una vez por todas tengamos un campeonato organizado y que realmente nos propongamos llegar a torneos nacionales, pero de la mejor manera. En material siempre hubo técnicamente, yo vengo de estar en otro lado, siempre digo lo mismo, Chilecito te juega prácticamente todo el año y la competencia es la que te mejora, la competencia te mejora. Si usted ve, ustedes hablaron con Mara recién, vienen entrenando hace cuánto, ya vienen jugando amistosos, ya tienen un calendario organizado. Yo para mí lo primero que les daría el consejo es que hay que organizarse, hay campeonatos largos, obviamente lo del mundial hoy te condiciona, pero vos tenés un campeonato claro, que no llegues un miércoles a decir, juego el jueves a la tarde. O sea, la organización es lo fundamental en el fútbol. O sea, después podemos ser... Los amateurs lo podemos dejar de lado, pero sos amateurs en la medida que vos pienses en amateurs. Ahora, si yo pienso a un nivel alto, las cosas van a ir mejorando, pero tenemos que mejorar canchas, tenemos que mejorar condiciones para que la gente vuelva. Nosotros mismos encargaron de que el equipo que voten juegue bien al fútbol y todos esos factores influyen. Pero para mí es un tema de organización y no pensar en los intereses propios de cada uno. Que me disculpen que se lo diga así, basta de pensar en los intereses propios de cada uno, piensen en dejarle algo a las instituciones, hacer algo bueno por el fútbol, no es por todo. Porque no puede ser que nosotros... Cuántos años jugamos Federal A, descendimos. Federal A, descendimos. Federal B, descendimos. Entonces ahora hay que hacer... Bueno, si vamos a cambiar la comisión o los dirigentes de liga, bueno, vamos, apuntemos. Teníamos un señor en la AFA y tenemos uno de los peores campeonatos que tiene... Yo le digo porque vengo de Chilecito y Chilecito tiene más competencia que La Rioja. Y lamentablemente vos no podés jugar siete partidos en el año para ir a jugar. Después a pedirle a los jugadores de acá, de La Rioja, que te vayan a ascender cuando vos no tuviste competencia en todo el año. Entonces, la competencia, les voy a repetir, para mí mejora, mejora en todo aspecto. Y hay que trabajar mucho en los formativos. Que me disculpen, hay que trabajar en los formativos, capaciten gente, tienen un montón de posibilidades. Yo veo por ahí, el gobierno hoy está apuntando mucho al deporte, no me gusta la política, pero está apuntando mucho al deporte. Tienen que, como les digo, vienen a la cancha oficial. ¿Hace cuántos años estemos en la cancha oficial así? Tenemos un estadio, pero esta es la segunda cancha de la liga. Y para mí, ya tendría que estar en condiciones para decir, bueno, vamos poniendo en condiciones para cuando largue el campeonato. O sea, él lo digo, la infraestructura es fundamental, pero se tienen que organizar una por todas. Decir, bueno, juguemos un campeonato largo, los clubes, en cuanto a lo dirigencial, también hay que mejorar en todo sentido. Pero esto es una mera crítica para que ellos, cada uno puede mejorar a su manera, para que mejoren. Yo veo en otros lugares, en mi mucherio, cada uno tiene su cancha, cada uno va mejorando a poquito, cada uno va aportando lo suyo. Les vuelvo a repetir, tienen un campeonato largo, tienen un campeonato largo, y eso al jugador de acá lo va a beneficiar. El campeonato largo, a los chicos también, a la gente que pueda venir a la cancha. Acá hay un montón de clásicos. Entonces, vos al clásico no lo puedes jugar una vez al año, tienes que jugarlo dos veces al año. Vuelvan a hacer la Copa a la Liga, como hicieron. Denle competencia al fútbol, y a ver que el día de mañana, y un proyecto serio, obviamente. De un año al otro, un proyecto serio, en el cual le digan, bueno, vamos para este camino, nos encaminemos, y se van a lograr cosas. Pero si no hay un proyecto serio, nunca, nunca van a lograr nada, porque es como todo, hoy el fútbol es todo resultadista. Yo ahora pierdo un partido, y el proyecto mío se cayó en un partido, por ejemplo. Pero si hay dirigentes que sostienen un proyecto, seguramente a la larga te termina yendo bien, pero tienen que tener claro qué es lo que quieren. Gracias, Marcelo, de parte de los dos equipos, Fútbol Riojano, Super Deportivo, lo mejor para este año. Muchísimas gracias, gracias por venir a acompañarnos acá, gracias por transmitir esto, que es bueno, y a su disposición en cualquier momento. Gracias. Gracias.